suminagashi el arte del papel marmolado se dice marmolado o marmoleado está bien de las dos formas me gusta más marmolado el arte del papel marmolado hola cómo están hoy voy a hablarles sobre el suminagashi esta técnica japonesa bastante antigua que data del siglo 12 y se trata de imprimir sobre un papel como para darle un efecto marmolado que parezca de mármol hay diferentes materiales con los cuales conseguir resultados con esta técnica hoy lo que voy a hacer es utilizar la menor cantidad posible de materiales voy a tratar de hacerlo lo más simple posible con materiales que cualquier artista puede tener en su taller así que títulos y arranco hoy estoy bastante interrumpidor lo que pasa que la mayoría no llega hasta el final del vídeo así que les voy a pedir ahora de entrada que por favor se suscriban si aún no lo hicieron y si quieren colaborar económicamente con el canal les dejo los links de cafecito y de paypal en la descripción y en el primer mensaje sigamos por lo general para realizar el suminagashi se utiliza la tinta sumi que es una tinta de origen japonés que es bastante más oleosa bastante más densa y no se mezcla tan fácilmente con el agua precisamente por ser más oleosa porque la base de esta técnica es salpicar con tinta sobre una superficie de agua en un recipiente en una bandeja y después apoyar el papel sobre esta superficie de modo que la tinta quede impregnada sobre el soporte yo lo que voy a hacer hoy es utilizar tinta común es una tinta china común y corriente al parecer no es lo ideal para realizar esta técnica pero bueno voy a probar y creo que voy a poder obtener algunos resultados los demás materiales que voy a utilizar son una bandeja en este caso es una bandeja de telgopor donde por lo general venden la comida que uno compra en la roticería puede ser cualquier recipiente de aluminio o de vidrio de esos que se utilizan para el horno para cocinar cualquier recipiente que pueda contener agua voy a utilizar también agua agua común y corriente de la canilla si ustedes quieren utilizar agua evian bueno les va a salir un poquito más caro el resultado yo utilizo agua de la canilla y otros dos materiales que voy a utilizar son detergente detergente común para lavar los platos para lavar la vajilla y también cola vinílica la cola vinílica creo que no es tan importante pero bueno voy a realizar una prueba con cola vinílica y sin cola vinílica ahora les voy a mostrar cómo se utiliza ahora comienza el proceso artístico bueno una vez que tengo todos los materiales preparados comienzo con esta técnica llamada suminagashi el arte del papel marmolado en la bandeja de telgopor lo que hago es verter un poco de agua con que quede un centímetro de profundidad o un par de centímetros de profundidad es suficiente lo que voy a hacer sobre el agua en las primeras pruebas es colocar un poco de cola vinílica dentro del agua la cola vinílica se va a diluir se va a mezclar con el agua va a quedar un poco más blanquecina esto lo hago como para que el agua quede un poco más densa y pueda sostener mejor la tinta que después voy a volcar sobre este recipiente no sé es una prueba vamos a ver si resulta una vez que tengo la cola vinílica diluida dentro del agua voy a tomar un recipiente más pequeño aparte voy a colocar un poco de agua y voy a volcar algunas gotas de detergente esto es muy importante la cantidad de detergente que uno utiliza sobre el agua no tiene que ser excesiva simplemente algunas gotas y por otro lado bueno tomo los pinceles porque con un pincel voy a utilizar la tinta y con el otro pincel voy a utilizar el agua con detergente el proceso es el siguiente tomo un poco de tinta con el primer pincel y lo apoyo en el centro del recipiente una vez que lo apoyo va a realizar un círculo de tinta una mancha negra sobre el agua que va a flotar por eso les decía al principio que la tinta sumi que es un poco más oleosa más densa va a flotar mejor sobre el agua pero no importa la tinta china me está empezando a funcionar perfectamente flota una vez que tengo esta mancha de tinta sobre el agua lo que hago con el otro pincel que mojo en el agua con el detergente lo apoyo en el centro el detergente al ser también oleoso aceitoso va como a separar la tinta donde apoyo el pincel la tinta va como a desaparecer o sea me va a formar una circunferencia un aro un redondel es importante la cantidad de detergente como les decía antes porque si le colocamos demasiado detergente va a abrir demasiado la tinta como en este caso les estoy mostrando o sea el efecto va a ser demasiado potente va a separar demasiado la tinta y este aro que se forma va a ser demasiado grande y va a llegar hasta los bordes del recipiente y no es la idea la idea es ir formando circunferencias estos aros concéntricos o sea un aro dentro de otro aro dentro de otro aro como si fuese un árbol cuando se corta y vemos la parte de adentro bueno es un poco ese efecto por supuesto dentro del agua se va a mover los círculos no van a ser tan exactos una vez que consideramos que realizamos suficientes patrones lo que hacemos es tomar la hoja de papel y apoyarla sobre la superficie del agua simplemente apoyarla la dejamos unos segundos y al quitar el papel del agua vemos como el patrón de tinta que estaba flotando sobre el agua se transfiere sobre el papel de esta manera y si vemos que hay demasiada tinta también podemos volcar sobre el papel impreso un poco de agua como para quitar el excedente y de esta manera conseguimos el primer patrón esta es la primera prueba veo que quedó un poco clara voy a ver si la puedo mejorar así voy a seguir realizando pruebas muy bien y Gracias por ver el video. Esta segunda prueba quedó bastante bien. Me parece igualmente que quedó un poco saturada de tinta, así que le vuelco un poco de agua como para quitar el excedente. Pero bueno, al volcarle el agua veo que un poco me desdibujó el patrón que había logrado. Así que no terminó de imprimirse del todo bien. Todavía no estoy logrando el efecto que busco. Así que pasamos a la siguiente prueba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En esta prueba logré cierta textura, cierto efecto, pero en realidad quedó peor de las anteriores. Es como que no estoy logrando del todo este efecto de marmolado que quiero lograr. El resultado de estas últimas pruebas no me quedó muy feliz. Me parece que me hubiese convenido probar hacer un budín marmolado. Hubiese estado más interesante y más rico. Pero bueno, vamos a ponerle fichas. Vamos a seguir probando que seguramente los resultados van a llegar. Hasta ahora, después de cada prueba, lo que hacía era cambiar el agua, colocar agua limpia dentro de la bandeja, dentro del recipiente. Y cuando cambiaba el agua también le volvía a colocar cola vinílica para que el agua quedara más densa. Pero a partir de ahora voy a dejar de utilizar la cola vinílica. Y en algunas pruebas también lo que voy a realizar es no cambiar el agua. Dejar el agua sucia que me queda después de imprimir el papel. Y sobre esa agua un poco sucia, un poco manchada con la tinta, realizar nuevamente los patrones. ¡Gracias! Acá estoy probando otro tipo de papeles. Este es un papel muy fino. De hecho se ve como el agua se transparenta. Incluso se ve a través del papel un poco la figura que está por debajo. Esto es bastante interesante. Y al quitar en papel finalmente logré el efecto que buscaba. Este es el efecto marmolado. Este es el resultado ideal que estaba buscando. Así que me parece que por acá estoy yendo por buen camino. Una prueba más con el agua sucia. En el video no se va a ver mucho. El agua va a parecer prácticamente negra. Pero bueno, yo el patrón mientras lo estoy trabajando lo veo. Lo veo perfectamente. Veo cómo se va formando. A medida que voy utilizando el agua, sin cambiar el agua, el efecto queda un poco más claro. No imprime tan intenso, tan oscuro como en esa primera prueba que me había quedado bien. Ahora bien, todas estas pruebas, todos estos resultados son muy interesantes. He logrado diferentes efectos, diferentes patrones que pueden servir como decoración, como fondo para otro trabajo. O también se pueden recortar para realizar algún collage. En realidad, la función de esta técnica del suminagashi es esa. Es como obtener un efecto decorativo. Obtener un papel que puede funcionar como decoración. De hecho, en la antigüedad se utilizaba para decorar las portadas de los libros, las tapas de los libros. Incluso hoy en día se siguen utilizando estos patrones, por supuesto impresos con otra técnica. Pero el efecto, la estética que da este marmolado queda muy decorativo, queda muy agradable a la vista. De todos modos, lo que yo quiero hacer ahora es utilizarlo como para realizar algo más artístico. Que no sea simplemente un fondo, una base. Un poco salir de su característica decorativa. Lo que voy a hacer sobre el siguiente soporte es pegar la cinta de papel, esta cinta de enmascarar muy fina. Voy a ir tratando de formar una silueta. Voy a ir cubriendo la parte exterior y que en el centro me quede como si fuese la forma de una cabeza. Lo mismo voy a realizar con otros papeles. Voy a tratar de realizar diferentes siluetas de cabezas. Con un perfil o tres cuartos perfil o la cabeza de vista de frente. Voy a realizar algunas pruebas. Como para que en este sector donde coloco la cinta, donde estoy enmascarando, no imprima la tinta. Que imprima en el sector central donde quiero que quede la silueta. Utilizo diferentes papeles, papeles gruesos y finos. Esta vez voy a ir probando diferentes gramajes de papeles. Realizo esta primera prueba y bueno, me quedó bastante interesante. Puse cinta también en la parte de los ojos como para que me quede un espacio para después dibujar los ojos. Y me quedó la silueta de la cabeza. Me quedó como una silueta ovalada. En esta otra prueba, donde me quedó el patrón un poco más oscuro, donde el marmolado se ve un poco mejor. Bueno, tengo la forma de un perfil. La silueta de un perfil de una persona. En esta tercera prueba, bueno, no quedó muy definida la parte de la silueta, del rostro de esta cabeza. Pero bueno, creo que voy a poder lograr algo interesante también. Y también voy a realizar una cuarta prueba sobre esta superficie. Que por más que no tenga nada siluetado, me sugiere como si hubiese una cara, un rostro. Y lo voy a trabajar también a ver qué resulta. Arranco por la primer prueba que hice de la silueta. Acá donde tengo también el hueco para dibujar los ojos. Y bueno, esto lo voy a hacer con grafito, con lápiz. Lápiz negro común y corriente. Voy a empezar dibujando los ojos. Y después, tal vez, pueda llegar a realizar alguna sombra. A sugerir la nariz y la boca también. De modo que se me conforme todo el rostro, toda la cabeza. Arranco por la primer prueba que hice de la silueta. este es el resultado quedó bastante interesante porque en este caso ya el marmolado la textura que había logrado con el proceso anterior bueno pasa un poquito más desapercibida queda como complemento lo importante es el rostro es la figura que es reconocible que se observa y la textura de la cabeza del rostro queda como en un segundo plano pero bueno ayuda a que el trabajo sea un poco más interesante texturado un poco más artístico en esta segunda opción del perfil un poco más oscuro lo voy a trabajar con tinta voy a arrancar dibujando el ojo el ojo de perfil ya tengo prácticamente plasmada la forma de la nariz y de la boca dentro de la silueta así que voy a realizar muy pocos detalles un poquito voy a trabajar la boca la base de la nariz y no mucho más no 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 En este caso voy a quitar el fondo blanco que me había quedado, le voy a realizar un fondo negro con la misma tinta china y de esta manera va a resaltar un poco mejor la silueta de este perfil. Quedó un trabajo bastante interesante, la parte de arriba del pelo me quedó más blanca, también realicé la oreja de modo de poder cerrar el resto de la cabeza, también la parte de la nuca, creo que quedó un trabajo bastante interesante. Esta tercera opción donde no tenía plasmado muy bien la silueta del rostro, también lo voy trabajando con lápiz. A medida que comienzo voy viendo que la cabeza me puede quedar en tres cuartos, tres cuartos perfil. Así que a partir de ahí lo primero que hago es definir la nariz, que me da como el puntapié inicial para después colocar los ojos, realizar la boca y bueno, conformar el resto de la cabeza. Parecía al principio bastante complicado realizar una cabeza con esta silueta, con esta textura que tenía de base, pero bueno, la verdad que me quedó muy bien. Creo que me quedó mejor que los otros dos. Y por último, bueno, voy a realizar el rostro dentro de estas manchas, como les decía antes veía dos ojos y una boca, así que bueno, voy a trabajar, voy a construir los ojos dentro de estos dos huecos que me quedaron en el marmolado. Y por último la boca, que parece una boca abierta, una boca gritando, también la voy a trabajar, voy a oscurecer un poco su interior, voy a trabajar también la nariz, que parte del marmolado me la sugiere. Y de esta manera voy a ir construyendo este rostro visto de frente, sin tener la silueta propiamente dicha, como hice con los otros trabajos. Este es el resultado final de esta última prueba, de este último rostro, quedó bastante particular. Pero bueno, en definitiva, estos son los rostros, como era la base en un principio y como quedaron después que los trabajé, después que realicé los rostros sobre esa base. Todo esto es un poco como para mostrarles que se puede hacer cualquier cosa con este trabajo. Se puede utilizar como decoración, como les decía antes, como collage. Se puede trabajar encima, se puede trabajar de modo artístico, menos artístico. Hay artistas que han utilizado el suminagashi con óleo, con acrílico, con tintas de colores y han logrado resultados realmente fantásticos. Creo que se trata también de experimentar un poco con los materiales, con los elementos e ir tratando de buscar resultados. Bien lo que pasa, muchas veces los resultados son instintivos, están fuera de nuestro control, realmente no sabemos cómo va a quedar. Es también lo interesante de esta técnica, que es como un juego. Uno realiza este patrón sobre el agua y una vez que apoya el papel, no sabemos muy bien cómo va a quedar. Puede pasar cualquier cosa y bueno, eso es lo interesante de hacer esto. El arte del papel marmolado. Esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado, que les haya sido útil. Como les dije al principio, se pueden suscribirse, los vuelvo a repetir. Dar un like, compartir, comentar y también les dejo los links de Cafecito y de Paypal. Les mando un abrazo enorme y será hasta el próximo video. Chau. 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 Gracias.